Hola, hola, ¿cómo les va? Estamos en segunda temporada, contanos tu historia con Adri Liz. Y Adri, yo te dije a vos una frase que creo que hemos venido reconfirmando. Las primeras en aprender con este podcast somos nosotras. Hemos tenido de verdad tanta gente maravillosa, tantas experiencias Adri, tantas lecciones, lecciones de vida, y seguimos sumando. Y la de hoy es igual de especial, es muy lindo, porque te voy a contar Liz, yo la conocí hace creo que unos 15 años atrás, justo cuando estaba pasando una situación en donde muchos hubieran, como decimos, tirado la toalla y no hubieran dejado simplemente que la vida hiciera. Y ella luchó, luchó en todo momento, ha sido un ejemplo. La gente nos pidió tenerla aquí y nosotros los escuchamos y los complacemos. Y por eso hoy nuestra invitada nos va a llenar de mucha inspiración, motivación y luz, porque ella irradia luz, es hermosa, es preciosa y es muy especial. Así que nuevamente dándoles las gracias a todos ustedes, que no importa dónde nos escuchen, Liz, no importa dónde estén, disfruten y aprovechen, que es la palabra que también les compartimos siempre, aprovechen estos espacios de conversación para dejarse siempre cosas positivas. Gracias al Banco Popular y Desarrollo Comunal, que es nuestro patrocinador, y que hace posible también que estemos hoy aquí. El milagro de la vida, ¿cuánto vale tener fe? Cuando Dios dice que sí, cuando yo quería, dijera que sí hace rato y no decía. El valor de la paciencia. Todo eso lo vamos a escuchar en este episodio con Luzania Víquez. Ya venimos. El podcast Contanos tu Historia con Adri y Liz es presentado por el Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Construir bienestar es nuestro propósito. Luzania, maravillosa, preciosa. Ay, muchas gracias. Qué lindo estar con ustedes. Ustedes saben que las quiero muchísimo a las dos. Que las admiro enormemente, que siempre han sido un referente para mí como comunicadoras. Y bueno, estoy feliz de estar aquí. Los tres. Sí, más bien, sí, para ver, tres, cuatro, cinco, los cinco. Estamos muy contentos de estar aquí. La que está así. ¿Cómo era? A ver cómo era. Aquí dos, tres. Sí, sí, pero qué lindo que de adentro hacia afuera tenés una luz. Una luz. Ay, sí, una luz. O sea, que es imposible como tapar. Es que además es bellísima. Es una mujer hermosísima. Pero los que te conocemos en persona sabemos que tu principal belleza no es esto. Es lo que hay dentro de vos. Luzania es una mujer extraordinaria. Y como les decía, yo la conocí Liz hace 15 años. Justo cuando estaba atravesando su cáncer de mamá que llegó a ella y eso es parte de la historia que nos va a contar. Pero desde el día uno que yo la conocí, esa sonrisota hermosa que tiene, nunca la ha soltado. Y para entender un poco este hoy lleno de abundancia, lleno de vida, de ese milagro maravilloso, toquemos rápidamente lo del cáncer, porque de alguna manera, no sé si tuvo que ver con la dificultad después de tu embarazo. Pero bueno, cáncer de mamá, luchar, darlo todo, tener una mamá maravillosa que te, ¿verdad? Que la conocimos en algún momento para un reportaje que hicimos. Tus hermanos, ¿cómo saliste de ese cáncer? ¿Más fortalecida? Sí, bueno, el cáncer me lo diagnosticaron muy joven, a los 26 años. Y bueno, para contarles brevemente, sí recibí todo el tratamiento o el proceso, ¿verdad? Hubo una operación, yo aquí tratando de, ajá, sí, hubo una operación. Después me pusieron quimioterapia, radioterapia y fueron como cinco años, seis años de tratamientos hormonales. Entonces fue un proceso bastante largo. Entonces es un proceso que en realidad no duró el año que todo el mundo piensa, sino mucho después. Pero por supuesto, yo salí muchísimo más fortalecida. Hay gente que cuando uno dice eso no lo entiende, pero yo creo que uno aprende de corazón a darle valor a lo que valor merece. Porque ahora lo hablábamos y eso es algo que todo el mundo comenta en redes sociales y todo que el físico, que esto y que lo otro. Pero a veces dependemos mucho de lo físico y qué importante es déjalo ir porque al fin y al cabo es efímero. Y los seres humanos valemos no por si tenemos lindo el cabello, por si tenemos un par de senos o por si tenemos un cuerpo escultural. Valemos por lo que tenemos por dentro, que es al fin y al cabo lo que nos hace luchar todos los días. Y de hecho, cuando yo te conocí, estabas en pleno proceso de quimioterapia. No tenías pelito, tenías turbante. Y me acuerdo, Luzani, no sé si te acordás que estábamos varias juntas y nos dimos un abrazo lleno de amor y de fortaleza. Porque la sororidad es en este momento una de las herramientas más hermosas. Y cuatro mujeres que te amamos mucho, te dijimos aquí estamos. Estamos orando por vos y vas a salir adelante. ¿Cómo se atraviesan esos momentos? Porque el cáncer siempre, la gente lo primero que piensa es en muerte. ¿Vos pensaste en algún momento que el cáncer te iba a ganar? Vieras que voy a ser muy honesta con esto, como siempre lo he sido. Yo creo que para bien, iba a decir para mal, o en mi caso yo estoy segura que para bien, a mí me cayó el 20, como dicen los mexicanos, hasta después. O sea, yo nunca relacioné cáncer con muerte. Nunca, nunca, nunca. O sea, yo siempre dije, bueno, ya, me quitan el tumor y ya, y en 22 días estoy trabajando. O sea, lo vi como muy, como un tumor, literal. Creo que también el que me ayudó, o lo que me ayudó a verlo así, es que mi cáncer estaba en primer grado. O sea, todavía no estaba muy grande, solamente habían ganglios contagiados, digamos, los que tenían los pulmones. Detectado muy a tiempo. Muy a tiempo. Entonces yo lo vi como muy, ya, me quitan esto y vámonos. Cuando yo empecé a relacionarlo con muerte, cuando me asusté, cuando lloré, cuando dije, Dios mío, ¿será que la próxima soy yo? Cuando yo empecé a trabajar con fundaciones, con organizaciones, sin fines de lucro, y yo empecé a ver que esas personas que empezaron conmigo, esas personas de 28 años, de 30 años, que yo, para mí eran súper jóvenes, empezaron a perder la batalla. Cuando yo hablé con uno de ellos el fin de semana y el lunes ya no estaba. Cuando tal amiga que estaba sana, que estaba limpia, desde hace tantos años le regresó el cáncer y acabó con su vida dos meses después. Ahí, uf, no les puedo explicar, ahí sí me asusté porque dije, ok, esto tal vez no es la gripe que yo estaba visualizando. O sea, esto es fuerte. Pero bueno, aliándose de las personas correctas, llenándose de Dios, siendo selectiva hasta con las batallas, pero sobre todo con mucha fe y con mucho amor, creo que logré salir adelante. Y bueno, Dios tenía un propósito para mí, que era que me quedara en esta tierra un ratito más. Sí, y para darnos un mensaje además maravilloso y ser protagonista del milagro de la vida. Porque vos seguís tu vida en efecto y te casás con un hombre maravilloso, Jorge Sainz. Jorge Sainz, así es. Jorge, ¿qué hace? Jorge es odontólogo, es periodoncista, es como que es especialista en todo lo que tiene que ver con las encías. Con razón, esos dientes están lindos. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? No, sí, Jorge no tiene nada que ver con medios de comunicación ni nada. ¿Cómo se conocieron? Vieras que, esto es una historia muy curiosa. El papá de Jorge siempre fue el odontólogo de la familia, de toda la vida, don Andrés. ¿De tu familia? De mi familia. O sea, don Andrés. El suegro, digamos. El suegro, sí. No, de hecho, don Andrés me veía a mí desde que yo tengo uso de razón, no sé, seis años o así, toda la vida. Y me acuerdo que en algún momento determinado, don Andrés refirió a mi mamá. Bueno, primero fue a mi cuñada con el hijo, porque era un tratamiento específico de encías. Entonces, como que la refirieron. Yo me acuerdo que yo acompañé a mi cuñada muy amablemente a la cita. Yo dije, oh, este muchacho está interesante. Pero bueno, en ese momento los dos estábamos en canales distintos. Yo estaba con quimioterapia, etc. Años después, don Andrés, ¿verdad? El odontólogo de toda la vida, refiere a mi mamá con el hijo. Le dijo, doña Luz, no, esto lo tiene que ver mi hijo, porque es esto y esto y esto y esto. Y ocupa cierto tratamiento específico. Y yo me acordé del doctor, guapo. Y yo, yo la llevo, mami, yo la llevo. Exacto. No, usted solita, no. No. Entonces yo le dije a mami, mami, yo la llevo en el horario que yo pueda. Y entonces. No vaya sin miedo. Y entonces empecé a llevarla al tratamiento y ahí empezamos como a conversar. Y así fue como nos conocimos. Ya, era un momento de coincidir. Ahí hicieron. Y no antes. Oiga, chiste malo, intercambiaron sonrisas y ahí fue. Literal, literal. Chiste. Sí, sí, sí se presta. Sí, no, porque fue, a ver, 12, 13, 14. Sí, fue como tres años después que nos volvimos a ver. Y ahí sí ya hubo como un clic y ya nos dimos a la tarea de conocernos. Y bueno, ya, ya, ya estamos aquí casaditos. Y desde que se casaron, o no sé si desde antes de novios, ustedes hablaban de formar una familia con hijos, o sea, el plan existía. Es más, les voy a contar algo. La primera salida que yo tuve con Jorge. La primera, o sea, el café a las tres de la tarde entre Ríos. Yo le dije a él lo que yo quería para mi vida. Mis amigas me regañaron, me dijeron, Luzania, qué tonta, lo va a espantar. Y yo le dije, si lo espanto, genial. Mejor que le vaya bien. Que le vaya muy bien porque yo ya estaba cansada de intentar, de acomodar, de maquillar la situación. Quedar bien, tratar de quedar bien. Eso, yo creo que hay cosas que son negociables y hay cosas que no son negociables. Entonces, yo tenía muy claro que yo quería algún día llegar a casarme y tener hijos. No estaba desesperada por casarme, estaba muy joven, pero sí es algo que yo tenía en mi mente en algún momento de la vida. O sea, yo no quería vivir en un noviazgo eterno. Y yo siempre he querido tener hijos. Entonces, me acuerdo que se lo dije y me impactó porque me dijo, yo también quiero lo mismo. Y la que salió corriendo fue ella. No, no, no. Me dijo, yo quiero. Ahí lo sentí. Y entonces, desde la primera salida, les garantizo que se lo dije. Y aunque mis amigas me regañaron y me dijeron, usted está loca. Yo dije, no, es que creo que también hasta para eso hay que ser selectivo. Porque si no, uno anda perdiendo el tiempo. ¿Cuántas veces pasa? No sé, duramos tres años en una relación y uno dice, pero ¿por qué? Si uno iba para allá y al otro para allá. Ahora, una pregunta, Lucy, cuando vos decís que tenías claro, inclusive cuando hablaste con tu futuro marido, que querías hijos, ¿había alguna consecuencia de todos los tratamientos que vos te habías llevado que podrían, digamos, como boicotear ese objetivo? No, en ese momento no. En ese momento todo parecía estar perfecto. Yo me acuerdo que lo primero que yo hice cuando terminé la quimioterapia fue hacerme un examen de hormonas, un examen de sangre, para ver cómo estaban mis hormonas. Porque como a mí se me generó un bloqueo hormonal tantos años, era como decir una pseudomenopausia. A mí se me fue varios años en el periodo, etc. Pero entonces cuando ya terminé todo el tratamiento, lo primero que me hice fue mi examen de sangre y todo salió buenísimo. Yo dije, ah, no, pero yo estoy como chiquilla 15. El problema vino después. En el Banco Popular, impulsamos y creemos en sus metas y objetivos. Comuníquese con nosotros y consulte por nuestras opciones de financiamiento y ahorro al 2202-2020 de Banca Fácil. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Después de casarse, ¿cuánto tiempo después empiezan a pedir bebé? Creo que como muchas parejas dijimos, no, vamos a viajar, vamos a disfrutar del matrimonio, todavía hay hijos, no. Y tal vez que como un año y medio, tal vez dos años, muy, muy recataditos nosotros, cuidándonos con eso. Después me acuerdo que ya empecé yo a ir donde la doctora, donde la ginecóloga, y le dije que queríamos ya empezar a trabajar en el asunto. Pedir, como dicen por ahí. Pedir, pedir. Pedir bebés. Sí, es cierto. Y entonces empezamos a pedir y nada, y nada, y nada, y nada. Y como a los ocho meses, me dice la doctora, no, vamos a hacerte un examen más profundo, que es un examen que se llama la hormona antimuleriana, que se los recomiendo a todas las mujeres que tienen más de 30 años. La hormona antimuleriana. Ajá. Esa hormona lo que mide es la reserva ovárica. Yo no sé si ustedes sabían esto, pero las mujeres nacemos con una cantidad finita de óvulos. Por eso hay mujeres que se les va la menstruación a los 50, otras a los 60, otras hasta menos, ¿verdad? Es muy variado porque eso es finito, no hay nada, no hay multivitamínico para hacer que uno ovule más. Es simplemente algo que ya está ahí en el cuerpo. Y cuando me hacen ese examen, me doy cuenta de que mi hormona antimuleriana está en 0.5, más o menos. Eso quiere decir que mi reserva o la calidad de mis óvulos son como los de una persona de 47, entre 47 y 50 años. Entonces, si ovulaba, si me venía la menstruación, si, digamos, todo parecía estar normal, pero la calidad de mi óvulo no era de calidad, valga la redundancia. Y es súper interesante ese examen. Sí, es súper interesante, yo a todas mis amigas se los recomiendo. Pero claro, te dan ese resultado y es como una cachetada, como un pal de agua fría. Sí, porque entonces yo empecé a decir, bueno, pero ¿qué tomo? ¿Qué tomo 5, omega? ¿Qué tomo para aumentar el...? Y me dicen, no, es que no hay nada que tomar, o sea, es algo irreversible, ¿verdad? Ya, la calidad de tus óvulos es esta. Entonces, ahí empezó un proceso que ha sido un proceso, yo diría que el más duro, uno de los más duros de mi vida, porque yo creo que nadie se imagina eso, ¿verdad? Más cuando yo, según yo, preví todo eso. Ya lo tenías como planeado, planificado. Exactamente. ¿Y entonces qué pasó cuando eso? Entonces, lo que pasó fue que fui donde un doctor, donde un primer doctor, que, bueno, es un doctor que en buena teoría es muy conocido aquí. Y entonces llegó, ni siquiera me revisó, o sea, no me hizo un ultrasonido, no vio nada. Me dijo, vea, si usted quiere, con esta hormona, usted, en el mejor de los casos, una fecundación in vitro, en el mejor de los casos, pero es casi un hecho que usted con sus óvulos no va a lograr ser mamá. Ese fue el día que yo más he llorado en toda mi vida. Ustedes no pueden saber o imaginar el dolor tan grande que yo sentí. Yo creo que yo nunca me había sentido tan triste de corazón por una noticia así. Después, yo ya ni siquiera volví donde ese doctor, me enojé. ¿Y vas con tu esposo? Por supuesto. Jorge ha estado en todos los procesos, ha hecho todos los exámenes que le mandan a hacerse. O sea, él ha estado ahí al pie del cañón. Digo, y él te calmaba. Sí, él trataba de darme esperanza, pero yo en ese momento no sentía esperanza. Porque, a ver, si no va a donde un doctor que se supone que es experto en medicina reproductiva y te dice que vos con tus óvulos no vas a poder ser mamá, es muy fuerte. Porque es como en cuestión de segundos hacer un switch, un cambio mental de, ok, si quiero ser mamá, yo ya no voy a poder ser mamá de la manera que yo lo visualicé. Y eso es muy duro. ¿Y causaba algún tipo de fricción entre ustedes, digamos? Porque había una insistencia y un deseo, pero que también genera mucha tensión, mucho estrés. Claro, en algún momento sí, en ese momento no, pero años después, cuando uno ve que pasan los años, que pasan los meses, que uno casi que hasta tiene relaciones sexuales para que, porque el óvulo solo vive 12 horas. Y entonces hay gente que le dice, no, no, no seas 13. Cuando usted se relaja y queda embarazada. A mí me van a decirle, no, es que entienda. O sea, hay un tema fisiológico, o sea, no es que me relamos. Y además la gente también estresa mucho de, ¿y por qué no tienen hijos? O sea, hay tanto tiempo casados, ¿y qué? No quieren y, ¿verdad? Y la bacolea. Y ver que te baja la regla. Todo. Me bajaba la regla. Entonces, qué frustrante. Yo ovulaba, o sea, todo igual. Lo que pasa es que era el tema de la calidad del óvulo. Después fui donde otra doctora, muy linda. Con ella también hicimos varios tratamientos que no funcionaron. Después. ¿Tratamientos hormonales? Sí, también tratamientos hormonales. Igual con medicación. Pero no, no funcionaron. Con ella hicimos como tres tratamientos aproximadamente. Después intenté. Bueno, no, intenté no. Logré entrar a la CARIT, a la unidad de alta fertilidad. Costó mucho que me aceptaran. Costó mucho que me aceptaran. Porque igual yo llegué y me dijeron, es que usted no, no es un, usted no va a poder quedar embarazada con sus ovulos. Si no es como candidata. Exacto. A que, a que quede embarazada. Entonces, al final hicieron como una sesión de médicos, donde estaban todos los especialistas de la CARIT y decidieron darme una oportunidad. Entonces, yo era la mujer más feliz del mundo. Y en ese momento, cuando deciden darme la oportunidad, como a los 22 días, yo quedo embarazada naturalmente. Yo quedo embarazada naturalmente. No se pueden imaginar la felicidad, obviamente. Empiezan a revisarme y empiezan a hacerme exámenes y no encontraban el embrión. O sea, la hormona del embarazo iba en aumento, pero no encontraban el embrión dentro de mi cuerpo. Entonces, primero me decían que podía ser ectópico. Eso quiere decir como que estaba en una trompa. Pero tampoco estaba en la trompa. Y me hacían exámenes y la hormona del embarazo aumentaba y aumentaba y aumentaba, pero no estaba en la trompa. Entonces, me dijeron, no, ya ectópico no puede ser. Entonces, hasta que en algún momento lo lograron encontrar al embrióncito en el útero. Ya lo vieron. Entonces, yo dije, qué dicha, ya está en el útero. Pero resulta que los mismos doctores de la CARIS me decían, sepa que este embarazo no va a prosperar. Era muy duro. Me decía, sepa que no va a prosperar. Y ya, si la otra semana no logramos escuchar el corazoncito, es casi un hecho que va a ser un aborto. Y yo oraba y pedía a Dios todos los días para que ese bebé funcionara, que creciera, que se desarrollara. Que el corazoncito latiera. Y no, en la próxima cita cuando fuimos, no latió. No latió y nos dijeron que era un aborto retenido. Entonces, ahora funciona diferente hace un tiempo. Cuando uno, yo tenía 10 semanas en ese momento de embarazo. Entonces, dejan que tu cuerpo lo expulse. O sea, no te hacen un legrado, sino que dejan que tu útero haga contracciones y que lo expulse. Entonces, de ahí aborté. Como en una semana, duré abortando. Y entonces, yo llegué a la CARIS de nuevo y les dije, bueno, ok, bueno, ya no funcionó, ni modo. Ok, ahora sí, vamos con el proceso. Me dijeron, no, no te vamos a dar chance. Y yo, no, no, un momento, ¿cómo que no me van a dar un chance? Ya hicieron una sesión de médicos, ya me dijeron que sí. Ya demostré que puedo quedar embarazada. Ya demostré que sí. Entonces, más bien, con más razón ahora deberían de... No, no, es que estuvimos analizándolo y la posibilidad de que usted sea mamá es muy baja. Entonces, no vale la pena. A ver, yo lo entiendo y no lo entiendo. Ellos quieren números positivos. Ellos quieren cuando llegue la prensa, sí, de 80 mujeres que vinieron, 70 lograron. Ya estadísticas, pero te voy a decir algo. Y por eso, este podcast tiene el nombre que tiene. Cuando la vida te dice que no, y Dios te da un sí. Así se llama este programa. Así se llama este episodio. Justamente por lo que nos vas a contar a continuación. Todo eso apuntaba a que no. Exacto. Y qué bien. Exacto. Entonces, bueno, ya ahí, pues sí tuve que sacar el FOA de Luzania, la parte de Feía. Ajá. Y sí les dije, o me dan una oportunidad, o pongo un recurso de amparo, porque ustedes ya me habían dicho que sí. Y no quiero que me vean como un número. Yo no soy un número. Soy una mujer que quiero ser mamá. Y necesito que ustedes me ayuden. O sea, yo no perdí la calidad de mis óvulos porque decidí sacar 10 maestrías y andar paseando por el mundo. O sea, recibió quimioterapia. Yo no elegí. Entonces, al final me dieron una oportunidad. Digo una porque a todas las mujeres les dan tres en la carita. A mí me dieron una solamente. Y no funcionó. Tampoco funcionó. Y después conocí al doctor Escalante, que él sinceramente ha sido un ángel en mi vida. Lo digo así porque en serio ha sido un ángel. Él se consiguió mi número de teléfono. O sea, ojo, se consiguió el número mío de teléfono. Y él es como el precursor de in vitro e inseminaciones y todo este tipo de tratamientos en Costa Rica. Entonces, él demostró, digamos, después de una lucha de muchos años, que eso de que los embrioncitos se pierden y que eso no es cierto. Y entonces, él me contactó y me dijo, Luzania, a mí me encantan los retos. Yo sé que su caso es complejo, pero yo quiero asumir el reto, si usted me lo permite. Quiero intentar cosas distintas. ¿Vos no conocías al doctor? No, o sea, lo conocía de nombre porque uno escuchaba el reto, pero yo no lo conocía. Como que coincidieran en una fiesta. No, nada, 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 nada. Y me dijo, yo quiero, si usted me lo permite. Me acuerdo que le conté a mi esposo y mi esposo. Pero, mi amor, ya, tal vez, ¿verdad? Como Jorge ya nos han dicho que no, ya hemos ido donde varios doctores, la Clarice. Un paréntesis, ya ustedes habían hablado de adopción. Ah, sí, claro. Sí, sí, sí. Y entonces yo le dije, mi amor, intentémoslo. O sea, intentémoslo. Él quiere ayudarnos. O sea, lo está haciendo por buen corazón. Vamos a la primera cita a ver si sentimos ese clic. A tantear, a ver qué tal. Y desde que llegamos a esa cita, y él como un niño así sacó la hoja en blanco y no sé, empezó a explicar, vean, las trompas, así. Y esto es lo que pasa. Y entonces el óvulo, así como chiquito, nos empezó a dibujar todo. Salimos y dijimos, lo vamos a hacer. Hicimos un tratamiento con él. No funcionó, tampoco. Nos dimos unos meses de descanso. Ahí fue después de cuando yo me quebré el coxis y todo. Me dijo, ya no vuelva a patinar más por el momento, por favor, Zania. E hicimos un nuevo intento, que fue en noviembre del año pasado. Y ahí fue cuando Dios nos dijo que sí, después de muchos intentos. Sí. ¿Qué fue? ¿Cómo fue? ¿Cuándo diste eso? Yo creo siempre que Dios es el que tiene la última palabra. Y nunca se me va a olvidar que el doctor me dijo, el doctor me dijo, vea, Luzania, vamos a hacer médicamente lo posible y dejémosle a Dios lo demás. Me dice, pero no tire la toalla. Muchas veces estos procesos son de las personas que persisten. Pero es un proceso duro. Es un proceso desgastante emocionalmente hablando, físicamente hablando. Es muy, muy complejo. Económicamente. Económicamente. O sea, todos los ámbitos es muy complicado. Pero era tan grande nuestro anhelo de poder ser papás que decidimos intentarlo una vez más. De hecho, que hay algo curioso que me gustaría compartirles y es esto. Nosotros ya habíamos hablado de la posibilidad de adopción por medio del PANI y habíamos tenido dos reuniones. El proceso es muy extenso, pero habíamos tenido dos reuniones. Y me acuerdo que una de las trabajadoras sociales dijo que muchas veces uno intenta adoptar para llenar un vacío. Y que eso era injusto porque eran niños que venían con muchos vacíos. Entonces, yo lo hablé con Jorge y le dije, bueno, puede que eso sea sin querer lo que estamos haciendo nosotros. Que por nuestra carencia, por nuestras ganas de tener hijos, vayamos a adoptar y tal vez no estemos listos para darle todo el amor que ese niño merece. Entonces, yo decidí hacer un voluntariado en un albergue del PANI. Y yo le dije a Jorge, voy a ver cómo me siento. Yo en eso soy muy racional, muy, o lo siento o no lo siento. Y antes de seguir con el proceso, me di a la tarea de hacer este voluntariado. Y me impactó muchísimo, me afectó muchísimo emocionalmente. Porque yo dije, yo en este momento de mi vida todavía no estoy lista para una adopción. ¿Por qué? Porque yo tenía un hueco en mi alma. Entonces, yo no puedo pretender que una criaturita de esas que viene con su bolsito vacío y que necesita que yo se lo llene de amor, yo no puedo pretender que él me llene mi bolso de amor. Y entonces, yo le dije a Jorge, demos un chance. Ahorita no es el momento. Y sí salió una opción de hacer una adopción directa. Que son niños que, de literal, la mamá por A o por B los quiere dejar en adopción. Ya cada una tendrá sus razones. Y uno los adopta, pero desde el día uno que nacen. Y todo es legal, todo. Entonces, esa era una opción. Yo dije, bueno, tal vez un bebé recién nacido, ¿verdad? Permita un mejor conecte, etcétera. Todo esto que les estoy contando es algo muy personal y puede que haya gente que esté o no de acuerdo conmigo. Pero para nosotros, en este proceso de duelo en el que estábamos, vimos que esta era una opción. Y íbamos a hacer una adopción directa con una muchacha que iba a tener una hija que nacía en diciembre, la bebé. Y me dice, Jorge, mi amor, pero estamos en medio del tratamiento con el doctor. ¿Y si funciona? Y yo dije, mi amor, siempre hemos querido varios hijos. ¿Y si funciona? Dos. Me dice, Jorge, bueno, ahí está bien, a la mano de Dios, vamos a ver cómo nos va. Y entonces empezamos como a avanzar en el proceso, a preguntar, a hablar, etcétera. Y la muchacha se arrepintió. Gracias a Dios se arrepintió, porque yo creo que, bueno, en el caso de ella, ella no es que no quería, sino que era de muy bajos recursos, etcétera. Entonces, como que dijo que iba a trabajar más para poder sacar a su hija adelante. Y yo sentí mucha paz, porque sentí que esa era la respuesta de Dios también. Y dos semanas después de que la muchacha se arrepintió, nos dimos cuenta de que íbamos a ser papás. En el Banco Popular, trabajamos por y para todos los costarricenses. Como institución, fomentamos el bienestar económico, financiero, social y ambiental. Ingrese a bancopopular.fi.cr. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. ¿Cómo te diste cuenta? Como decía Liz, ¿te faltó la regla? La regla, no vino. Pero es que ya eran casos, como decía ella, me imagino que no querían ilusionarse por todo. Por todo lo que... ¿Empezaste a vomitar? No, no, es que no, es que cuando es por medio de tratamientos, el proceso es distinto. Porque a uno, a uno cierta cantidad de días, le hacen un examen de sangre. Pero no es un examen de sangre normal, es un examen de sangre que mide la hormona del embarazo, la HCE. Entonces, nos hicieron el examen el 6 de diciembre. Y yo quedé de verme con Jorge en nuestra casa y quedamos juntos a abrir el resultado. Un resultado más, dijimos, otro resultado más. Y me acuerdo que cuando yo iba manejando hacia la casa, ya Jorge estaba en la casa, me llama la secretaria del doctor. Y me dice... Y yo, qué raro, porque me llama la secretaria, o sea, porque todavía que me llame el doctor, ¿verdad? Y me dice, Luzania, ¿dónde está? Y yo, aquí voy, hacia la casa, es que quedé de verme con Jorge para abrir el resultado. Y me dice, Luzania, ¿usted puede estacionarse un momentito? Pero en ese tono, no tono alegre, no tono, o sea, ese tono vacío. Ay, Dios. Y yo, ok, ya me estacioné de Melissa, ¿qué pasó? Y me dice, no, es que quería decirte que... ¿Vas a ser mamá? Y yo, ¿qué? Me dice, sí, vas a ser mamá. Y yo, Melissa, usted me está vacilando. Me dice, no, vas a ser mamá, esta vez sí funcionó. Claro, yo ahí empecé a llorar, a gritar, no sé ni qué dije. Y me dice, no, y es que hay otra cosa. Y yo, ay, yo ya, no sé, ya uno tiende como a pensar mil cosas buenas, malas. Y yo, ay, pero ¿qué pasó? ¿Es algo bueno? Y me dice, yo creo que sí. Y yo, ¿pero qué? Dígame. Y me dice, que no es uno, son dos. Y yo, entonces yo como soy del racional, yo, ay, ¿y cómo vas a ver que son dos? O sea, si tengo si acaso tres semanas. Entonces, ya me explicó que es por el nivel de esa hormona, ¿verdad? Estaba tan elevada que eso permitía médicamente casi que asegurar de que no era un bebé, sino dos. Y ya yo llegué a mi casa y entonces ya le hice una bromilla ahí a mi esposo porque yo ya sabía, pero me hice la que no sabía. Ajá, eso te iba a decir que mataron la sorpresa de que iban a recibir a los dos. No, me acuerdo, me acuerdo que yo llegué a la casa y entonces le digo yo a mi esposo, ay, no, que estoy contando intimidades, pero bueno. Entonces, yo le digo a mi esposo, uy, mi amor, qué guapo que te ves porque andaba en una actividad de la sobrinita. Y me dice, ¿en serio te parece? Me dice, ¿será que me puede salir una divorciada? Y yo, pues no creo, no creo porque vas a ser papá. Y me dice, ay, Dios quiera, ¿verdad? Así como que, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y le digo, sí, no, pero es en serio. Vas a ser papá y no de uno, sino de dos. Y me dice, ay, mi amor, no vacile con eso. Y yo, no, mi amor, es en serio, te estoy diciendo la verdad. Y ya ahí empezamos los dos a llorar incansablemente. Y ya nos fuimos para donde el doctor ese mismo día que nos revisara. Bendito Dios. Sí, sí, sí. Lu, fue fecundación in vitro. Ajá. Lo que hiciste. ¿Por qué? ¿Por qué ese sí? ¿Por qué antes no? ¿Por qué? ¿Cómo lo interpretás vos? No, no sé. ¿Por qué pasar por tanto? Entiendo que hasta hablaste con una psicóloga. ¿Por qué yo quiero tanto esto que no? Que no he tenido. ¿Verdad? Sí, yo empecé a escudriñar, digamos, ya a nivel interno. Porque yo decía, ¿por qué yo necesito algo tanto que yo nunca he tenido? ¿Por qué me cuesta tanto pasar la página? ¿Por qué sigo llorando si veo a una mujer embarazada? ¿Por qué me duele si veo? Yo veía, digamos, una noticia de que alguien maltrataba a su hijo. Y Luzania terminaba yendo a tres sesiones con la terapeuta tres veces a la semana. Si te afectaba demasiado. Muchísimo. Y ante la pregunta que me haces, Liz, no lo sé. No lo sé. Solo creo que Dios lo tenía dispuesto para este momento. El doctor puso todo su empeño, toda su dedicación, su estrategia en cuanto, bueno, voy a combinar esto con esto. Voy a alterar, no sé, este medicamento y voy a subir y bajar este. ¿Verdad? Todo se planificó. Hay un tema que no les he contado y es que yo, además del tema de la reserva avárica, yo tengo una mutación en la sangre. Es una mutación que se llama factor Leiden. Entonces, yo descubrí eso hace unos años. Entonces, a mí me dijeron, si usted algún día lograra embarazarse, porque lo veían así como, si usted algún día logra embarazarse, usted tiene que inyectarse un anticoagulante todos, todos los días para que su sangre esté ralita. Porque si no, los bebés podrían, bueno, o el bebé podría morir. El doctor incluso, en medio del proceso, me dijo, te vas a empezar a inyectar ya. Y yo, pero aunque ya, te vas a empezar a inyectar ya, aunque no sepamos, yo necesito que la sangre esté bien. Entonces, ves, se hicieron como muchos cambios estratégicos. Y tenés que seguirte inyectando todos los días. Todos los días. Y qué interesante. Para tres días antes de que nazcan los bebés. Uno conoce parejas que se han hecho fecundaciones in vitro y no. Es que eso es lo curioso, Adri y Liz, que la gente de afuera piensa que, ¡ay! Una fecundación in vitro y ya quedan embarazadas. Y no. O sea, yo he conocido personas que se han hecho hasta seis y no quedan. Ahí está la mano de Dios. Como reflexión, bueno, en el caso tuyo, hay muchas mujeres que viven un sufrimiento porque no pueden quedar embarazadas, ¿verdad? Y dicen, ¿por qué, por ejemplo, algunas que no quieren a sus hijos y quedan embarazadas? Y yo qué deseo, lo anhelo, no lo logro. ¿Qué mensaje le dirías vos a ellas que pueden estar pasando por lo que vos pasaste, verdad? Que es como momentos demasiado duros y tristes por no poder quedar embarazada. Bueno, yo hay varias cosas que les puedo decir. Es decir, si quieren mucho, mucho ser mamás y papás, porque es algo de dos, yo les digo que hagan humanamente lo posible. Porque yo soy de las que creo, y no con este proceso, con todo en mi vida, yo creo que yo soy de las que digo, bueno, si al final no se dio, por lo menos yo la di, y peleé, y lloré, y lo intenté. Pero yo no soy de las que, ¡ay! Tal vez si yo hubiera intentado. Porque este tema socialmente también es muy mal visto. Yo estoy segura que ahorita este podcast lo están viendo, lo están escuchando, y habrá mucha gente que esté de acuerdo, y habrá mucha gente que, ¡ay, no! ¡Qué barbaridad! Eso es prohibido, que no sé qué. Bueno, yo los invito también a que investiguen un poquito más, ¿verdad? También. Pero bueno, el punto es que si Dios quiere, Dios quiere. Y si Dios no quiere, Dios no quiere. No es que porque sea un in vitro va a funcionar. Me explico, o sea, si Dios quiere, quiere, y si no, no. Ahora, ¿qué les recomiendo yo, sobre todo para las personas que tienen fe y que creemos en un Dios? Yo lo que les digo es que hablen con Dios y que le pidan a Él mucha sabiduría para entender cuál es el propósito de Dios para la vida de cada una de ellas, o de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque tal vez yo ahorita les estoy contando desde la posición de que estoy embarazada, pero puede que yo estuviera aquí hablando desde la posición de que Dios no quiso. Y yo creo que uno tiene que aprender a entender que Él es el que tiene la última palabra y que los propósitos de Él son mil veces mejores que los nuestros. Entonces, yo lo que le pedí a Dios es, Dios, si tú no quieres que yo sea mamá, ok, ni modo, está bien. Yo sí quiero, pero está bien. Pero entonces, ayúdame a ser feliz y a vivir con gozo. Porque yo no quería seguir viviendo llorando y en depresión y triste. Y anhelando algo que no llegaba. Exacto, o viviendo. Y si fuera mamá, entonces no vivo el presente por estar pensando. Yo no quería vivir con ese dolor así como una estaca en mi corazón. Entonces, yo no le puedo decir a todos los que nos están escuchando ahorita, van a ser papás o háganse un tratamiento. No, 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 porque no lo sabemos. Lo que les digo es, ustedes humanamente inténtenlo, lúchenla, que si el día de mañana no funciona, ustedes dicen, bueno, yo te oí la guerra, lo intenté. Y si no, traten de encontrar el maravilloso mundo de opciones que Dios les va a abrir. Porque Dios es tan bueno y tan perfecto que nunca les va a dar menos de lo que ustedes anhelan. Y es chiquita y chiquito. ¿Sí? ¡Ay, no! Una parejita. Hasta eso, hasta eso. A mí me preguntaban, bueno, Luzanes, ya, son dos, ta, 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 va uno digiriendo todas las, ¿verdad? Me dice, bueno, ¿y qué quiere? Y yo, ay, pues de querer, ¿qué quiero? Digo, obviamente la parejita, pero es que ya eso sería pedirle demasiado a Dios. Bueno, pero tal vez, y yo, sí, pero la probabilidad, ¿verdad? Cuando, cuando yo veo que sale el rosado y el celeste, yo dije, no, es que Dios hasta en eso se luce. No, 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 se pasó, se pasó. Se pasó. Es impresionante. Porque los dos queríamos una parejita, pero sabíamos que la probabilidad de que eso sucediera era muy baja. Y vean. Sí. Luzania, cuando vos ves para atrás, y ves tu vida, y ves todo lo que te ha tocado, ¿qué ves? ¿Cómo ves a esa mujer? ¿Cómo ves a esa mujer? Qué pregunta más profunda. No, creo que veo a una mujer, y voy a ser muy modesta con esto, pero creo que veo a una mujer que lucha, que lo intenta, que no se queda con el primer no. Y eso ha sido con esto y con todo. No sé, creo que Dios me dio eso, o mi mamita me lo enseñó, ¿verdad? O sea, yo siempre como que, no sé, me acuerdo cuando era pequeña, que, no, es que esta clase de taekwondo son los niños. Y yo, pero ¿por qué no puede haber una niña? ¿Verdad? Y entonces hasta que hice que me dieran el chance de estar en la clase de taekwondo, y yo la única mujer, ¿verdad? Yo sí creo que uno tiene que pulsearla, que uno tiene que luchar. Porque, como dicen, el no ya está garantizado, vamos por el sí. Veo una mujer fuerte, y hoy veo una mujer muy bendecida, muy bendecida. O sea, yo les digo de todo corazón, yo no sé qué puedo hacer yo para pagarle a Dios, pagarle entre comillas, ¿verdad? O para agradecerle por esto tan maravilloso que he hecho en nuestras vidas. Porque yo ya había desistido de, yo ya había desistido de, y yo dije, bueno, ya, tengo que trabajar mis temas mentales, y buscar ayuda, y fortalecerme. Y yo ya me había hecho de cuentas de que no. Y Dios me dijo, no es en su tiempo, es en el mío. Bueno, qué bonita la conversación que vas a tener cuando tus hijos estén más grandes, y vos les digas, ustedes son el resultado de la fe, del amor, de la perseverancia, y de la ciencia. Que ha avanzado tanto, pero, mis chiquitos, ustedes son el amor puro. Exacto. La lucha que sí vale la pena. Sí, completamente. Primero Dios me permita llegar a ese momento. Sí. Como te digo, yo sé que el tema de los tratamientos de fertilidad son altamente criticados, pero son polémicos, son muy polémicos, son muy polémicos. Yo incluso en algún momento hasta lo hablé con un sacerdote, porque volvemos a lo mismo, yo no elegí que la reserva avárica se me dañara, ¿verdad? O sea, yo no lo elegí. Y a ver, si Dios no quiere, Dios no quiere, ¿verdad? O sea, uno puede ponerlo ahí, pero si crece o no crece, si se desarrolla o no se desarrolla, eso no depende de mí, ni del doctor, ni de la buena vibra, ni de nada, eso depende del de arriba. Y yo sí les puedo decir que estos bebés, porque ahora hablo en plural, han sido deseados y amados antes de que Dios los pusiera aquí. Entonces, esa parte es muy linda. Sí, sí, muy especial. Y aquí no estamos para juzgar a nadie, ni lo vamos a hacer, y como decimos en cada programa, aquí estamos para contar historias. Y es una hermosa historia. Y para celebrar la vida. De amor, de fe. Para celebrar los milagros. Si quieren, léanse el libro Cuando la cigüeña no llega, de Wendy Cruz. Sí, buenísimo. Que son una cantidad de mujeres dando testimonio, que cada una dice cómo llegó a ser mamá, muchas de ellas recurriendo a la ciencia, otras de forma natural, digamos. Cuando no lo esperaban. Ah, cuando no lo esperaban, otras en adopción, pero trata mucho eso. Sí, sí, es un libro buenísimo. De informárselo. Y yo creo también, aprovechando, porque yo sé que este podcast lo escuchan miles de personas, entonces quiero aprovechar para decirles a todos los que lo están viendo, los que lo están escuchando, que tratemos de utilizar siempre una comunicación asertiva. ¿A qué voy con esto? Es típico, yo sé que yo lo voy a decir, y muchos ahorita van a decir, uy, yo lo he dicho. Dicen, no, es que usted tiene que relajarse. No, en el momento en que usted ya deja de pensar en eso, ahí queda embarazada. O sea, no, pero, ¿y se adopta? ¿Verdad? O sea, como que la gente en automático le resuelve a uno el mundo. Yo los invito a que sean prudentes. Los invito a que cuiden sus palabras. Los invito a que entiendan que a veces la procesión se lleva por dentro. Que a veces no basta con relajarse. ¿Verdad? Yo con relajarme no voy a hacer que mi cuerpo produzca más óvulos, por ejemplo. Entonces, porque yo hice todo eso. Y yo hice yoga, yo escuché música, y yo tomé vitaminas, y yo... Escuchaba música tranquila, o sea, todo. ¡Qué cólero! ¿Verdad? Sí, sí. Hasta que, ¿saben qué hice? Llegué a un punto donde cuando alguien me decía eso, se lo decía con mucho respeto, yo le decía, no, 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 es que lo mío no es de relajarme. Lo mío es un tema biológico. Entonces ya la gente como que se quedaba así, como... Ah, bueno, entonces, para que no les pase eso, utilicen comunicación asertiva. En el Banco Popular, trabajamos por y para todos los costarricenses. Como institución, fomentamos el bienestar económico financiero, social y ambiental. Ingrese a BancoPopular.fi.cr. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Y como cierre, Lucy, bueno, primero nuevamente decirte que te queremos muchísimo las dos, que te admiramos mucho, que nos alegramos mucho de tu felicidad y de tu bendición. Ay, gracias. Y haciendo un cierre, tal vez, sobre este tema que vos tocabas de último, y que también seamos respetuosos, bueno, porque en tu caso, bueno, ya vienen en camino dos hermosos bebés, en algunos casos no, pero la maternidad no es el factor que te va a definir como mujer. Exacto. Bueno, que también es otra historia que en algún momento contaremos aquí. Que en algún momento contaremos. Igual me encantaría un día, Adri, que traigamos, cuando ya nazcan los bebés, a Lu y al esposo. Cómo desde el hombre se vive todo el proceso. Porque a los hombres no les interesa. Lo viven diferente. Lo viven distinto, pero también. Lucy, gracias. De corazón. Sabemos que este programa le va a ayudar a muchos. ¿Cómo se van a llamar? ¿Los bebés? No sabemos todavía. No sabemos. Estamos ahí depurando. Alguien es un hombre bonito. Y Liz también. No, estamos ahí depurando unos nombres, pero todavía no los tenemos así asegurados. Bueno, que tus bebecitos, que él y ella estén absolutamente bendecidos por la mano de Dios, en su salud, en sus sueños, en sus proyectos. Y a vos. Muchas gracias. Como le dijimos ahora, sos una mamacita, hermosa, preciosa. Muchas gracias. Muchas bendiciones. Y a Jorge también, mándale un abrazo de nuestra parte. Muchas gracias. Las quiero mucho a las dos. Gracias a todos los que nos escucharon y a no perder la fe y la esperanza y a luchar siempre. Qué lindo, qué lindo. Nos seguimos escuchando. Cada lunes a las cinco de la tarde hay un estreno. Así que los esperamos. Gracias a todos. Un abrazo. Hasta luego. Bendiciones. El podcast Contanos tu Historia con Adri y Liz es presentado por el Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Construir bienestar es nuestro propósito. ¡Gracias! ¡Gracias!